CANDY Si quieren ver casa que ya termine la escuela Pero ella cambia mas de novio que de panty Le gusta lo Kiki Nati Aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso Kiki Nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso La pelatico casi todos los weekend Al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la boba sabe lo que le conviene Su abuela le da money cada vez que quiere Esta solita ya no quiere que la cele Mucho la querió pa serio Pero ella le va y le viene Pide que le escuje, que el pelo le desordene Que la encadenen, que la cama la contiene El comentario se ha regao Que ella gana por nocao al parecer Ella intenta se mantiene Le gusta lo Kiki Nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso Kiki Nati aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso Y en el proceso Me pide un beso Ella es distoriente No vive con la gente Y no te hace caso Si le saque el expediente Y todos quieren probarla porque dicen que es caliente Un filo y una cerveza para entrarle También te baila todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amiga nega que todas le envidian Dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Ella nena es que está bailando en chamaquita Aunque la vea con carita de nenita Ya me dio varios las probas Dicen que el novio está trancado En la calle por ese que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita Y su trato es que hablan mal de su nietecita Aunque me dio la tirao Ella no le importao Sigue con el vacilón y no se quita A los kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Kinky nati Aunque sea fancy Se pone cranky Si lo hago romantic Le gusta el sexo En exceso Y en el proceso Me pide un beso Sex y Mandy flambe Flambe, flambe Loni, 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 yun, yun, yun La sociedad Una vez más enciende el party Y vamos pa' la calle El dúo del sex Lo pa' sex Las doseses Los que saben diez Con los poco reggaeton Con el poco reggaeton Con el Loni, loni, yun, 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 yun Dile, dile, dile Durameco Cheche de Mandy flambe Una record Eh, eh Le gusta, le gusta, le gusta Eh, eh Le gusta, le gusta, le gusta Eh, eh Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Mucha gente pensaba que este era el límite Pero nosotros seguimos creando Mis vecinitas les gustan los manqueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no les gusta quedarse en su casita Tranquilita porque media libera la chamaquita Su colección de CD es desde el playero Pero en su carro siempre anda con lo nuevo Y si le pone reggaeton se pone fresca Ya trabajo a los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compara Lleva una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta se mueve Ella, ella Ella, 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 ella Que se le vea que se le sale por los poros cuando escucha y la bocina retumbando a la vez. Ella se pasa en los corros bajando, reggaeton al arco se graba en su cuerpo, bailando frente al espejo, y lo tira por internet que frencae. Bailando rock and sex. Sex. Mueve su cuerpo DVD. Sex. Así plebita se le ve que. Adita, 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 adita. Sex. Adita, 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 adita. Sex. Sex. La nena no se compara, llevo una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Adita la pista de Chencho y Maggie, del party de Mike, en el parque quemando en la esquina, la sata, la fina, bailando mi rima, yo suelto esta rima, las manos arriba, la que son, la que son, la que son. Adita, 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 adita. Sex. Adita, 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 adita. Sex. Sex. La nena no se compara, llevo una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. i, 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 i. Ea, 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 ee, a, ea, 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 ee, a. Mina Records, Durana Coach, con Chechi Marti, en el Love for Sex. Si no le contesto, si no le contesto. Si no le contesto, se desespera. Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía. Ea, 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 como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto, se desespera. Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía. Ea, 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 como tu mente maquinea. Cuando en la mía estoy mujer, no quiero más pelea. No más pelea. Tú te sentías bien segura, bien segura. De mi amor se te olvidó que nadie manda en su corazón. Ahora me cuidamos. Y no tengo en el tiempo que me pediste, señor. No hay chocolate, ni carta, ni flores. Confiaste, I'm sorry. Yo no lo mate. Mucho tiempo gaste. No lo utilizaste. Solo me quería con un cuate. Dime lo que tú te crees. Si tengo otra carta, eso no es de tu interés. No te concentras de tres. Solo hablemos de sex. Que ahora te oye mi ex. Si no le contesto, se desespera. Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía. Ella, ella, eh-ah, eh-ah, funky. No quiero más pelea, no más pelea. Si no le contesto, se desespera. Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía. Ella, e-ah, eh-ah, eh-ah, como tu mente maquinea. Cuando queda mía estoy, mujer, no quiero más pelea No más pelea Y yo te dije que te iba a volver para atrás Que nadie como yo, que tú te iba a tratar Que estaba seguro que no estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar, dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera Que yo sigo tranquilo, gozando de la buena A mí tú no me vengas a montar en esa escena A mí tú no me vengas con cuentitos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera Que lo que tú tenías, lo querían otras cosas Si no le contesto, se desespera Pensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando queda mía estoy, mujer, no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto, se desespera Pensa que con otro estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando queda mía estoy, mujer, no quiero más pelea El epitel gay El productor De todos esos productores Productorcitos House of Pleasure No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te muerde en la boca Mami, chocas Chaca, 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 chocas Chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me tientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas De tu espalda Bajan gotas El calor no se soca Y no es la parte que rosa Y las palabras provocan a seguir Azotándote Como estoy mirándome En muerto En tu copa Así que si ya tú estás domina Dueño en tu boca Con mi boca te beso Y tú me gustas Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la valla Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te pego Lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te muerden la boca Mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty, mami Mami, chocas, 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 chocas Me gusta cuando tú y ya estamos en el bellaqueo Te lo haces para mí Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te veo lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te muerden la boca Mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Te ponen de espalda y me chocas Chocas, 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 chocas Rock y tú con el black bass Genchi y Mali La combinación En el love and sex Pina Records Será cuestión de tiempo Sentimiento De un lugar, de un momento Conozco tu debilidad Cómo hacer para envolverte Si no es hoy, mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Si que me hables, entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Tengo un secreto De tu mirada y la mía Un presentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento, tranquilito confiando en lo que creo, tu mente me llama, me llama y yo le contesto, mi mente defensa y con el deseo la alimento, yo sé que estamos cerca de que pase el suceso de una historia, de un recuerdo. Tengo un secreto Mami 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 Tu cara Tu cuerpo Tu ojos También Tu piel Te quiero completa Te habla sensual Así te quiero ver Juntito Solito Nos vamos a complacer Pero una Barbie Muñeca Princesa Y no es de mater Pero eres perfecta Tus cara Tu cuerpo Y ojos También Tu piel Te quiero completa Te quiero completa Tepa la sensual Así te quiero ver Juntito Solito Nos vamos a complacer Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía, un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto de tu mirada y la mía. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar lo que hace cuando está solita. Pero no le voy a preguntar, ni escuchar tu voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila. Pasa tu mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría. Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme, solo piensa en ese día. Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente, con el cuerpo que tiene dime quién no le daría. Llama de madrugada tan caliente como siempre, me habla de una manera que ni yo me atrevería. Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella también pienso en ese día. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar lo que hace cuando está solita. Pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila. Pasa tu mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía. ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría. Noto que le gustó cuando ella me llama, cuando me habla, travesura en la cama. Pone voz de deseo, hasta me echa fiel, de su fantasía. Era cúpula mía, poco a poco relata lo que le pasa en su casa. De vamos, de sus amas no escondía. De como lo prefería, con preguntas y sentía, hasta que en su juego me volvía. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar. Lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar. De escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila. Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría. Puedo imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía. Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se lo explicaría. Y Chinchimaldi, plan B. Plan B, plan B. En el Love and Sex. Love and Sex. Ajá. Na, 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 na. En la pista. Fino como el gay. Chao. Con el dúo del sex. Durante el coach. Tina Record. Con Chinchimaldi. Chao. Plan B, plan B. Plan B, plan B, plan B, plan B. Plan B, 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 plan B Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.